La zona esta y la zona de atrás Está bien Desde aquí se ve la puerta pequeña y la... Bueno, ambas puertas pequeñas, de hecho Exacto, sí, sí Simplemente de estos dos edificios tenéis todo Blackwater controlado Está bien Si queréis os puedo hacer aquí una construcción Poneros muros para que os cubráis Y que tengáis aquí una zona de seguridad de la hostia Sí, de hecho eso iba a comentarte Porque si bien es cierto No sé exactamente si será un... Dónde está el nombre o tal Aquí pondría una... Algo, ¿sabes? Una tabla de madera o algo Por si acaso Claro, para cubriros Lo puedo bajar lo justo para que te cubras agachado Exacto Y que tú puedas levantar el arma por encima y disparar O... Y por el otro lado también Sí, 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 sí Sería lo mejor Porque a la mínima que... Que ocurra un problema de verdad Tipo aquí, ¿no? Tipo a esta altura Eh... sí Exacto Lo justo como para... Lo justo y necesario Como para poder agacharte Y asomarte Sí Claro Ya os digo Se acerca la guerra Habrá que estar atentos Por eso Al final es prepararse lo máximo posible Sí Sí, sí Eso amigos Vosotros Daros un paseo Mirad las cosas que necesitáis Me decís Se lo digo a los chicos Empezamos a trabajar Y nos ayudáis también A conseguir las cosas Sí De hecho Ya te digo No tenemos ningún problema con ayudar Perfecto Véase por ejemplo Con... Con recursos básicos Recursos no tan básicos Todo es ayudar Claro, claro Sí Pues... Puta madre Este es un buen sitio Sí Este tejado y el siguiente En verdad son las mejores Tú como lo ves Lorraine Y... Alcompany Sí Me está dando cuenta De que se puede acceder aquí Al otro tejado fácilmente Estaba pensando que a lo mejor Podría nacer una torre de estas Como de vigilancia Súper alta Sí También Pero eso sí que es cierto Que tendríamos que hacerlo En una zona Ya no tan visible ¿Sabes? Como un tejado Sino que a lo mejor Al que el tejado de allí enfrente Se puede acceder Por algún caso El que hay un edificio El del ladrillo El que está enfrente De la puerta Blanco y gris Blanco y gris Creo que no Porque Por detrás Están las escaleras Cubiertas Y por delante Podría ser A ver Ese no se puede ¿Por qué? Pero hasta ahí arriba No podéis disparar ¿Creed? Porque está demasiado alto El... ¿Ah, no? No, pero Pero espérate Me refiero Me refiero El que tenemos justo Enfrente ahora El que tenemos enfrente Claro El que está justo En la En la puerta principal Para mí que la barandilla O sea La parte derecha Donde pone Agencia Sí Ahí es demasiado alto No podrás disparar Si te pones de pie Sí, pero Bueno, claro Es que no tengo Ahora mismo la... ¿Sabes lo que es una atalaya? Y solo tienes cubierta La zona esta, eh No tiene... Pues estaría bien Una atalaya Central Eso sí Para poder tener A lo mejor La calle principal Cubierta Porque desde El otro punto Tienes toda la parte trasera Cubierta Yo lo digo más que nada Para poder cubrir La... La entrada Principal Las dos entradas Principales Mejor dicho ¿Sabes? Sí Porque No olvidemos A la gente que le guste Asaltar lugares Van a recolir Con gente con experiencia Básicamente Por ejemplo Hace tiempo Me he contado Con gente Que renegó De los confederados Y tenían mucha habilidad Así que Necesitamos sitios Centralizados Controlados Y principalmente También un poquito De... Lo bueno Acabaría siendo Caballeros Que llegarais Al puesto de sheriff Cuando paséis la prueba Y que vosotros Pudierais Reclutar A gente Que veáis Apta Para esto Sí Que sea vuestra División Sí Porque Ya te digo Al final En estos dos Edificios Ya Perdemos ahí Dos tiradores Claro Un minutillo Que voy a pensar En las cosas No te preocupes Yo vine Sin saber Sin saber Lo que estaba Haciendo ¿Ves? Esto Lo que está pasando Ahora es lo que me pasó En... Con Robert En... En el servidor Innombrable No, no estoy pensando Estoy mirando Porque... Quizá En este no Pero en... En el de ahí Enfrente Donde estábamos antes A lo mejor Algo elevado No sé En general Lo que... Mira Si te sitúas aquí Lo entenderás Tener Esa entrada de allí Y esa de allí Cubierta por completo No necesitarías Muchos Justamente el edificio Que estoy mirando aquí El que Hemos pasado antes La torre principal Podría estar ahí Porque el edificio De al lado Ya es suficiente alto Si Que con ese Ya podemos hacer Un montón de cosas Y este Pues está bien Para controlar Quien Está entrando Y saliendo Si Este como vigía Básicamente Pero como atalaya Para defensa Si que es cierto Que es mejor el otro Ya Pero mejor tener Ojo a todo el mundo Sabes Por si acaso Y Y luego ver Que pasa Si Pero haciendo dos Tenemos que Preparar para lo grande Después Sabes Dejarlo listo Pero hay que ver mucho Ventaja Es pequeño el sitio Así que Tiene mucha facilidad Si que es cierto Si se colase cualquier persona No solamente habría que buscar Un poco Bloqueas Las típicas Ruta Y por Trampa para él Va a intentar subir aquí Y eso es una mala elección Si Ya te están esperando Arriba o abajo Una de dos Si Si hablásemos De un sitio Más grande Si que se tendrá Que tener gente a pie Todo el rato abajo Aquí No Aquí Puedes hasta Moverlos De vez y cuando De la forma Necesita Eso si Tornándose Haga de dejar Alguien Si por el mismo No me Es que nada Que se puede cansar Sabes Si No haces No haces nada Te duro Punto Que bonito Es caballeres Bonita ciudad La verdad es que es preciosa Y mira Ahí hay una mansión No se donde Que podríamos incluso adquirir Para nosotros Para los Shelby Eso te iba a decir yo Porque Quiero decir En lo peor de todo Tirarla Por tabajo Y ya esta Que por cierto Más adelante Ya os enseñaré Más cosas Tenemos Un territorio Muy grande Donde Solo acceden Los Shelby Y ahí Es muy Muy seguro También hará falta Seguridad Entiendo Ok Paso a paso No se preocupe Se puede decir Que ahí producimos La marihuana Entiendo Que por cierto De calidad Muy buena Si Muy buena Ya la probaréis Cuando Os daré unos porrillos Ahora tenéis Solo el cogollo Si Vamos bajando Si Porque aquí Hace un rasco Ya ¿Cómo va eso? Bien Cuidado Todos caigáis Y Y Tienen muy bien Planteado El tema De la ciudad La verdad Muchas gracias Aquí queríamos Perder una puerta Pero nos la sacó Nos la sacar No nos dejar Hubiera estado bien Para cubrir El tema De la seguridad La verdad Es que si Al menos Una que Sabes De esta De madera Si Si Es exactamente La que puse La de madera Pero bueno Pues fíjate tú Que en verdad La de madera Con dos hachazos Pa' casa Si Cierto Pero bueno Oye Si no se puede No pasa nada Mientras que se tenga Todo controlado Pues nada Amigos Hazte algún arma Un momento Ok Wolf No tendrás Por casualidad Una botellita Agua Agua ¿Os apuntáis A cazar A cazar A unos legendarios? Pues Me Me pilla seco De 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 armas Lo primero Perfecto ¿Tú te apuntas? Si Como veas Vale Vosotros deberíais De ir A conseguir Hacha y pico O sea Ir a Matar zombies Abrir cajas En la petrolera ¿Sabéis dónde está? La petrolera Me suena así Pero Por si acaso Dime Por si La petrolera Estaba por aquí Creo ¿Dónde está? ¿Esto? Si Encontrado ¿Dónde pone New Hanover? En grande Ajá Pues justo Un poquito arriba Entre medio de Entre la W y la H W y la H Ahí Hay En la petrolera Donde podréis Coger Un montón De historias Para Piezas de armas Botellitas De agua Salmón Para comer Y mucho dinero Porque los zombies Dan dinero Y luego Vais a Banjón Y os hacéis Un hacha Y un pico Entendido Yo os puedo dar Espera tu momento No, no os puedo dar Os iba a dejar un hacha Para que avanzarais más Pero no Lo tendréis que hacer vosotros No, no te preocupes No te preocupes Yo por mi parte Ya tengo un par de recursos Solo consigo un poco más Y ya podría tener dos hachas Para nosotros Uy, eso Si conseguís eso Ya está Debes ya lo suficiente Para venir a cazar Con nosotros Y ya Y tener de todo Entendido Ya te digo Llevamos un tiempo Consiguiendo recursos Yendo a campamentos Abandonados Por el sur Habían varias fortalezas También Antiguas Las limpiamos Conseguimos hierro Conseguimos Lo suficiente comida Ahí es donde conseguimos De hecho Las piezas necesarias Como para Tener dos armas Solo que Yo tuve el percance Y poco más Perfecto Pero sí Gracias por el consejo Y de hecho Iremos lo antes posible Para tener lo máximo posible Muy bien amigo Ya sabe Vuelva por aquí Cuando tengáis Todo ya Vamos todos juntos Ahora lo que Tenéis que hacer Es eso Yo creo que lo más importante Sí Perfecto Voy a hacer mudarlo Amigos ¿Os venís a cazar? Sí Sí Mucha suerte Por cierto Gracias Igualmente Tened suerte con eso Van a construir Esto Así da gusto Bueno Yo Sinceramente Siempre estoy acostumbrado A llevar mi ropa De De siempre Sí Pero bueno Oye Siempre viene Bien un cambio ¿No? Voy a aprovechar Y relleno Un poco de agua ¿No gente? ¿Qué mierda ha pasado? ¿Qué mierda ha pasado? No ¿Qué ha pasado? Eh Caballero ¿Sí? Me ha dicho El señor Que no tienen Pico y hacha ¿No? Eh Exacto De hecho Íbamos a Alguna zona que nos ha dicho Para conseguir los recursos Vale pues Hacemos una cosa Os dejo El hacha Y el pico Y cuando vengamos De la casa Me lo devolvéis Ah Vale Eso Con el hacha Y el pico Conseguir recursos Para haceros Vuestro hacha Y el pico ¿Vale? Vuestras hachas Y vuestros picos Sí Vale Os hacéis vuestros picos Y hachas Y le devolvéis El pico y hacha A la señorita Vale pues Será lo primero Que hagamos Entonces Claro Ahorita buscar Una piedra Y un árbol Y a picar Hosti Vale pues Ahí tenéis Vale Pues será lo primero Más o menos Cuánto van a tardar Por No sé Puede que bastante ¿No? Porque ¿Qué contrato Quería ser? Igual El caimán El oso No sé El oso Renta más Un aproximado De En 45 Quizá Sí Creo que sí ¿No? 40 45 Por ahí Igualmente aprovechar Darle caña al pico Y al hacha Que estamos aquí Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Nosotros Yo tomo cocaína ¿Sabes? Estoy aquí mucho rato No es bueno ¿Sabéis dónde ir a picar Y a talar? Eh Sí De hecho venimos De una zona Que está llena de piedras Y árboles Ah ¿Está lejos o...? No Está por aquí cerca Vale En plan No es simplemente Yendo por Por aquella Por la puerta Del sur Y poco más Vale Perfecto Pues nos vemos luego Entonces Eso Vosotros tened en cuenta Que vamos a hacer Un par de contratos Y luego venimos aquí Siempre estamos aquí Vale Vale Bueno Pues hasta luego Hasta luego Hasta luego Dios A ver Pues vamos a ir Aquí Vale Pues vamos a A picar Y a talar Lo máximo posible Eh Vinimos a ver El parcal Y hemos terminado Con trabajo Con gente Bueno Yo Tema de meterme En una familia Uff Bueno Tú tómatelo Como un contrato No Pues vende A bien Alguien Que No siempre Lo malo De los cazadores Lo he perdido Pero no pasa nada Tengo piedras aquí Tío Ah What Vale No sabía que funcionaba así Ah Ah Hostia Mierda Mierda Hostia Comparar Ay Sulfui Comparar Lo que estábamos Consiguiendo antes Con lo que estamos Consiguiendo ahora Hey Fuck Fuck Y ya está Mucho a lo que me pasó en 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 5M O sea, me ha recordado que flipas Cuando me encontré con Septimil y con Y con Glenn ¿Quieres unirte? Hola señora A dormir ¿Quieres unirte? ¿Quieres unirte? Cuando pasa tan rápido Ahí Aprende a cubrir ¿Sabes lo que pasa? Que se me ha olvidado Espérate Se me ha olvidado por completo en un momento Cómo hacerlo Y me he quedado pensando Y cuando me quedo pensando Me pasa eso Vale Aprovechar para tener lo suficiente Y más Hombre Hijo de puta Le he dado bien Puta ¿El Miradiscor era para mí? ¿Esto es una probabilidad? Creo que es Creo que no Vale Esta piedra Es que estabas hablando con Estelian Yo que sé ¿Se comparte a lo mejor? No Me ha vuelto a dar Espérate Espérate Ahí no Bueno La verdad es que del suelo se saca bastante Que suena Vale He leído muy poco Y no me interesa Una puta mierda O sea Gente Pensad en una cabeza Si Si echéis la bronca A Akira Por Por Decir Cosas Que están En el En el propio lore No me mandéis a leer A mi Mierda Secas Que Que penséis O sea Cabrones Pensad un poco No No voy a leerlo Es lo único Que hay ahí Los últimos seis o siete mensajes O Son sobre Eso Este hombre No Hola Se me había ido un poquito Me he dado cuenta Una cosa Dime Tú tienes un hacha Ahí hay un árbol Vale Yo me encargo De la piedra Tú te encargas Del árbol Yo lo veo Buen dúo Es porque Soy más flipo De verdad Dep Ay Coño Y entonces ¿Para qué me dice Paula Que lo mire? Si no es importante ¿Para qué? No me jodas Al que adivino Ese no se puede Es demasiado fuerte Al que adivino Ese no se puede Es demasiado fuerte Si es demasiado fuerte No te preocupes Pero yo te protejo Mientras Vale Hacemos el dúo De protección No te preocupes No te preocupes Nos vemos Y Hacemos el ades Vale. Fuck. Puta. Ahora. Le di siempre antes de tiempo. Me cago en Dios. Ahora. Puta. Mira, sabes que te digo. Que quiero conseguir un mínimo 50. Espérate. Esa no cuenta. Si en la siguiente no me da, cambiamos de piedra. Si en la siguiente no me da, cambiamos de piedra. Si en la siguiente no me da, cambiamos de piedra. No te quedará una agüita o algo para comprar. No te queda. No te queda. No te queda.